Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar. Yo soy Anubis. Y por fin vamos a hablar de la lucha definitiva entre la Mustang Alpha y la Aurora MR. Hoy vamos a discutir las funciones, características y ventajas de estas dos naves para que por fin puedas tomar una decisión adecuada para su compra. Esta revisión contendrá un pequeño tour, una comparación de estadísticas, también de sus componentes instalados por defecto, una revisión de pros y contras y por último mi opinión personal. Si esta es tu primera vez en El Angar, ponte cómodo y considera suscribirte. Si aún no tenéis cuenta en Star Citizen ya sabéis que podéis haceros una con los links que veréis en la descripción. Si eres parte de nuestra comunidad siéntete libre de dejar un comentario para ayudar a los nuevos jugadores o si compartir el vídeo a quien pueda necesitarlo. Y sin enrollarme más vamos a empezar con el tour. Tenemos aquí en primera plana sus dos armas tamaño 1 de las cuales hablaremos un poco más tarde, así como también esos anclajes de tamaño 1 que tiene en los laterales. Como podéis ver es una nave sencilla, es una nave básica que tiene lo justo y necesario para empezar a volar. Hay quienes la consideran bonita, otros no tanto, pero lo que sí que es es funcional. Aquí por ejemplo tenemos el acceso a donde iría la caja de transporte de carga porque actualmente aunque no se vea debería de poder recogerla y llevarla. En cualquier caso es perfectamente funcional y tiene capacidad para 3SCU, que es la unidad de carga de este juego. Vamos a pasar ahora a ver el interior. Una de las grandes ventajas de esta nave son las múltiples pantallas que tiene que son casi en su totalidad funcionales. Además, tenemos una visibilidad bastante buena, quitando el hecho de que prácticamente la totalidad de la cabina está rodeada con los marcos de los cristales, pero sin embargo también tenemos visibilidad tanto abajo, arriba, en general casi 360 grados. Como pequeña desventaja, esta nave no tiene un sistema de eyección. Ahora vamos a ver el resto del cubículo. Este pequeño espacio es en realidad una gran ventaja de esta nave ya que te permitirá transportar cajas en las primeras misiones. Y además de esto, cuenta con una cama, que en principio, en el momento en el que funcione, te permitiría desloguear del juego, es decir, desconectar y volver a conectar de una manera segura. Vamos a seguir hablando del armamento. En primer caso vamos a empezar con los misiles, que tiene dos. Son Marksman 1. Son unos misiles de proximidad que se mueven por infrarrojos. Tienen un daño de 2.592 cada uno. Tarda apenas un segundo en seleccionar tu objetivo y alcanza velocidades de 1.600 metros por segundo. Pero no son sus únicas armas. También viene acompañada con dos ametralladoras de tamaño 1, la Yellow Jacket GT 210. Este arma es capaz de disparar 800 balas por minuto a un ratio de 16 de daño cada una. Más o menos tiene un DPS de 213. Por último, pero no menos importante, recordar que tiene a las alas dos anclajes de tamaño 1, que te puede permitir colocar al menos dos armas más. Y vamos a ir terminando hablando un poco de información general, así como su equipo. Es de tamaño pequeño, de tipo transporte y está centrado en el combate ligero. Mide 18 metros, tiene una masa de 25.017 kilos como tripulación máxima el piloto, aunque en realidad puede llevar más gente. Tiene una velocidad máxima de 147 metros por segundo, una capacidad de combustible de 45.000 y de 563,33 de quantum fuel, el combustible para hacer saltos quantum. En cuanto a su equipo, bueno, pues tiene una planta de energía que se llama Rogue Neck, de tamaño 1 grado 4, con una capacidad de 3.996.65 de poder por segundo y una recuperación o iniciado de 23,75, lo cual por sí mismo estaría bien si sólo usas armas balísticas. Entonces no deberías de cambiar, pero si quieres poner armas láser, quizás deberías de pensarte en colocar otro. En cuanto a su refrigeración, tenemos a hidrocel de tamaño 1 grado 4, capaz de disipar 380 por segundo y con 10 segundos para iniciarse. Esto puede ser actualizado y mejorado poniendo dos diferentes. Uno de ellos sería Ultra Flow, el cual tarda más en iniciarse pero también refrigera más, y también Zero Rush, uno que refrigera menos pero tarda muy poquito en actualizarse en caso de que te llegue una onda de EMP. En cuanto a sus escudos, Bulwark, tamaño 1, grado 3, 7200 puntos de vida y una regeneración de 135 puntos de vida por segundo, tarda 20 segundos en iniciarse. Y en este caso exactamente igual que el anterior, si queréis mejorarlo os recomiendo una combinación de el que más rápido se regenera y el que más vida tiene, que en su caso sería el Palisade y Mirage. Por último pero no menos importante, el motor Quantum EOS, este es de tamaño 1 y grado 3 y sinceramente creo que no es necesario cambiarlo, el que viene de casa está bastante bien. En definitiva vamos a poder decir que esta nave tiene capacidad de carga, tiene una cabina abierta con capacidad para llevar a gente o incluso cajas para hacer misiones, tiene una cama y cuatro puntos de anclaje, lo cual te puede venir muy bien a largo plazo. Como contra, bueno pues como el daño que tiene por defecto de casa es bastante bajito, la resistencia de la nave es relativamente baja y de la misma manera es relativamente baja su velocidad. Y esto es todo por ahora de la Aurora MR, vamos a pasar a hablar de la siguiente nave, la Mustang Alpha. Bien, la Mustang Alpha, recientemente actualizada entre comillas hace relativamente poco, lo primero que llama la atención es su armamento, el cual es de tamaño 2, lleva yo dos armas de tamaño 2 y es algo en lo que ya va empezando a ganar a la Aurora. Tiene una cabina de las, para mi gusto, de las mejores del juego con una visibilidad muy completa y tiene también dos anclajes que podéis ver en las alas, uno es para un arma de tamaño 1 que la podéis poner con gimbal y el otro para un lanzacohetes que actualmente no está incluido en el juego. En su parte trasera tenemos acceso a su zona de carga, la cual como ya sabéis tendrá dentro de relativamente poco un gameplay más ampliado. Cuenta con una carga de 4 SCU, y sabéis esta unidad de medida de Star Citizen. Como punto a favor es uno más de lo que carga la Aurora. Como punto en contra tenemos que decir que esta nave no está preparada para llevar cajas, cajas extra de las que puedas meter o transportar o hacer pedidos que forma parte de las misiones esenciales para comenzar a jugar. No son obligatorias, pero sí son útiles. Ahora tras cerrar y ver la animación vamos a pasar a ver el interior de la nave. Tal y como hemos comentado, esta es una de las cabinas con mayor visibilidad de todo Star Citizen. Prácticamente no tiene ningún tipo de marco que impida tu visibilidad. Como podéis observar, las pantallas están incluidas dentro de una gran pantalla principal y tenemos la opción de eyectar nuestro asiento. Vamos a empezar a hablar de sus armas. La Mustang está equipada con dos cañones de tamaño 2 justo en su nariz. La ventaja de estos cañones, que son láser, es que no gastan munición. Por otra parte, el daño es ligeramente inferior al de un arma de balística. En cualquier caso, estamos hablando de un arma de 229 de DPS con cada uno de sus disparos haciendo 183 de daño y disparando 75 veces por minuto a una distancia de 2 kilómetros. Además de esto, está equipado con un punto de anclaje más para armas de tamaño 1, que en cierto punto se podrían poner incluso con el gimbal para poder apuntar mejor. Estaríamos hablando de que llevaría dos armas tamaño 2, dos armas tamaño 1, poniéndole en una capacidad de DPS bastante interesante. Por otra parte, no tiene misiles y su capacidad para lanzar cohetes, ya debido a que no está en el juego incluido todavía, pues es nula. Vamos a seguir hablando un poquito de información considerada de tamaño pequeño y de tipo multiclase. Se considera un transporte ligero con 21 metros de largo, una masa de 32.970, máxima de tripulación de 1, máxima velocidad de 191 metros por segundo y la capacidad de carga que hemos comentado de 4. Además de esto, la capacidad de combustible de 60.000 y en cuanto a la capacidad de combustible de Quantum, 583,33. Pasamos a hablar ahora de sus componentes. Empezamos por la planta de energía, la cual se llama Zabjet, es de tamaño 1, grado 4 y es capaz de generar 1893,15 de energía por segundo y tardaría 11,25 segundos en volver a ponerse en activo. Teniendo en cuenta que esencialmente lo que lleva son armas de energía y se le pueden poner más, quizás la mejor opción sería Breton de tamaño 1, grado 1, con una potencia de 4.627 de energía por segundo. Eso sí, tardaría 21 segundos en ponerse activo, lo cual te hace vulnerable a un ataque de impulsos electromagnéticos, pero seamos sinceros es un riesgo que se puede correr, no todo el mundo tiene EMPs. En cuanto a su disipación, Winter Star, tamaño 1, grado 4, disipa 124 por segundo, además tardaría en reiniciarse 15 segundos. En este caso recomiendo exactamente lo mismo que en la Aurora, como lleva dos, pues ponerte el que más es capaz de disipar, pero tarda más tiempo en reiniciarse y después el que menos disipa, pero también se reinicia más rápido, para tener un buen equilibrio que te permita reaccionar a todo tipo de problemas. En cuanto a su escudo, tiene dos escudos que se llaman INK, tamaño 1, grado 4, 3420 de vida y una regeneración de 162 por segundo. Se reinicia en 11 segundos. Y de la misma manera que la Aurora, Palisade y Mirage son las opciones para mejorar. Por último, pero no menos importante, tenemos el motor de Quantum, el cual te permitirá llegar casi de un salto a Microtech, lo cual te da un rango bastante grande para explorar y poder moverte con tu nave. Estamos hablando, por supuesto, sin repostar, repostando, llegarías a donde quisieras. La opción para cambiar es Voyage. Vamos a pasar ahora a hablar de sus pros y de sus contras. La primera es, en comparación con la Aurora, su capacidad de SCU superior, un poquito más. También el daño potencial que tiene, ya que dos armas tamaño 2 y dos de tamaño 1 puede equipararse a algunos de los cazas. Algo muy importante y desde mi punto de vista lo que más me llama la atención es sus 5 dólares de valor extra. Si estáis pensando en actualizar vuestra nave en el futuro, que es muy probable, esta es la opción. Y por último, pero no menos importante y es una opinión muy personal, a mí me parece más bonita. Como contras, tenemos que el DPS es bajo, en general nada más comprarla. La nave tiene bastante poca vida, es fácil que sea destruida. No tiene misiles, eso sí es un punto a favor de la Aurora. Y por último, tiene una cabina cerrada, no puedes transportar cajas, lo cual también es un punto a favor de la Aurora. Por último, su precio. Actualmente tienen un pequeño descuento de alrededor de 5 dólares o 5 euros. Estas ofertas aparecen de manera esporádica a lo largo del año. Si podéis encontrarla casi seguro siempre en octubre, en diciembre, que son fechas clave para el proyecto de Star Citizen, o en momentos como este, que son Free Fly. Si habéis estado disfrutando de esta última semana de Free Fly, tendréis acceso a estos precios ligeramente reducidos. Teniendo en cuenta que es el mismo pack, por el mismo precio, insisto en que si que estáis pensando en actualizar vuestra nave y seguir introduciendo dinero en el juego porque queréis mejorar vuestra nave o queréis apoyar más al proyecto, la Mustang Alpha está valorada en 5 euros más que la Aurora. Pues bueno chicos, después de todo esto, ¿dónde hemos llegado? Después de toda esta cantidad de información, ¿qué preferimos la Aurora, qué preferimos la Mustang? Una que nos gusta más estéticamente, la otra te permite hacer más cosas. Bueno, en mi opinión personal, creo que ambas naves están bien para empezar, no voy a mojarme ahí. La Aurora tiene sus ventajas, lo de poder transportar cajas está muy bien porque es un gameplay extra que te puedes llevar con la Aurora. Bueno, además de amigos, si vas a jugar con más gente, podríais ir varias personas dentro de esa cabina, cosa que no podéis hacer con la Mustang. Con la Mustang vale, no puedes hacer eso, pero eres capaz de hacer más daño, o sea, si te va el combate es potencialmente mejor. Además, tiene un poquito más de transporte, o sea, eres capaz de llevar algo más de carga. Si también quieres entre misión y misión de matar gente, siempre puedes hacer eso. En cualquier caso, Staticen tiene muchas más cosas que hacer. Podéis hacer misiones en tierra, usando vuestras armas FPS para asaltar búnkeres, también podéis con multiherramienta hacer minería a pie o incluso entrar dentro de las cuevas. Es decir, tenéis una amplia gama de posibilidades con ambas naves. Así que para resumirlo hasta el infinito y más allá, si yo ahora mismo tuviera que comprarme alguna de las dos naves, yo optaría por la Mustang exclusivamente porque está 5 dólares o 5 euros valoradas por encima de la Aurora. Ya está, ambas naves me parecen buenas naves. Y dicho esto, chicos, pues como esto es una opinión personal, vosotros ya compráis la que más os guste. Sinceramente, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para tomar una decisión y lo único que queda ya es despedirme. Así que se despide el ciudadano Anubis, nos vemos en el universo. Chao, chicos. Chau.